En Agua Pura Salvavidas, queremos dedicar este anuncio para agradecer tu confianza. Hoy, queremos agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa, por esperarnos y preguntar cuándo volveríamos, por anunciar nuestra llegada, por ser la preferida de tu casa. Y sobre todo, queremos agradecerte por dejarnos crecer contigo y los tuyos. Agua Pura Salvavidas. 80 años contigo y los tuyos. Agua Pura Salvavidas. 80 años contigo y los tuyos.